Gracias, Evelyn Pérez, y estamos ubicados a las afueras de la Basílica Menor de Suyapa, donde han comenzado todas estas actividades en torno a la fiesta nacional de la Virgen de Suyapa, y precisamente hoy, hoy 29 de, perdón, 28 de enero, las actividades pues son diferentes, hay eucaristías en diferentes templos religiosos, como en la Basílica, así también como en el templo de San Judas Tadeo, y precisamente es en horas de la tarde donde se está programada una peregrinación del decanato de San Pedro Apóstol, precisamente pues a las afueras este es el ambiente, lo que se vive, los feligreses siguen llegando, siguen pues viniendo a dejar sus muestras de cariño a la Virgen, y no se han limitado, porque vienen de diferentes partes de la capital, precisamente pues aquí vemos unas hermosas damas que vienen, ¿de dónde vienen, amigas? De Valle de Ángeles. De Valle de Ángeles, y vienen a visitar a la Virgen. Sí, que mi mamá quería venir hace rato. ¿Usted pues es muy devota de la Virgen de Suyapa? Sí, sí, también devota de la Virgen de Suyapa. ¿Y algún milagro que le ha cumplido? Sí, me he cumplido una de pina, una de pina, una de pina que me curara, entonces me curó. Increíble, ¿verdad? Increíble, sí. Y hoy aquí está presente. Sí, estoy presente para hoy, nos va a ver. Qué excelente, bueno pues la dejo que disfruten. Y como miren, ellas vienen de Valle de Ángeles, y es que no hay límites tampoco de edad, porque vemos bastantes personas adultas, aquí precisamente pues, con su permiso, porque usted ya está por almorzar una rica sopa, mi amiga, ¿de dónde nos visita? Ah, yo de Ajuterique. Desde Ajuterique, cuénteme cuántos años tiene, y disculpe que le pregunte. Yo, ando en 85 años. ¿85 años y muy devota de la Virgencita? Ah, sí, ¿para qué yo, desde qué tiempo la visito? ¿Y algún milagro que ella le haya cumplido? Sí, sí. Cuéntenos alguno. Eh, milagrosa la Virgen, ¿para qué? ¿Cuánto le he pedido yo? Ella me ha ayudado, sí. ¿Y hoy la vino a visitar desde Ajuterique? Sí, desde allá vengo. ¿A cumplir alguna promesa? Ah, es que tengo una úlcera, que no me puede sanar, mira qué tiempo estoy batallando con esa úlcera. Pero yo siempre, así enfermita, vengo a visitarla. ¿Y hoy viene para que la Virgen le cure esa úlcera? Sí, tengo la fe en ella, que ella me va a ayudar, me va a curar. ¿Hace mucho tiempo está enfermita? Ah, sí, ya tengo, ya tengo por lo menos, tengo mis 30 años. Sí. La vemos que se emociona, ¿verdad? Es difícil. Ah, sí, sí. Yo me gusta visitar a la Virgen, hasta la he celebrado yo. ¿La ha celebrado ahí en su casa? Sí, sí. Y la vemos con su rosario, ¿verdad? Ah, sí. Sí, yo siempre. Qué excelente. Y hoy entonces vamos a poner en manos de la Virgen City de Dios, ¿verdad? Que usted pueda sanarse esa úlcera. Primero Dios, tengo la fe en ella. Que me vaya, me vaya, me va a sanar algún día. Yo le pido paciencia, para que me dé paciencia de sufrir. Porque no cree, yo sufro en la noche, viera que me duele. ¿Tiene algún medicamento? ¿Está tomando medicamentos? Nada, solo un poco, así pomadita. Bueno, hay que pedirle, ¿verdad?, a la Virgencita, pedirle a Dios, ¿verdad?, que la vaya a sanar. Usted no vaya a perder la esperanza, porque, pues, la fe de Dios es muy grande, ¿verdad? Y Dios la va a sanar, la Virgen de Suyapa, porque ha visto el sacrificio que usted desde muy largo, a pesar de su situación, a pesar de, pues, la salud que ha estado ahí un poco mal, pero usted está aquí presente. Y eso es lo importante, ¿verdad? Así que la fe nunca hay que perderla. Con sacrificio, pero yo vengo a visitarla. Sí. La Virgencita le va a cumplir ese milagro, ya va a ver. ¿Cuál es su nombre? Rosalina Hernández, alba, de Rosalina Hernández Paragona, soy yo. Ya nos vamos a poner bien, ya va a ver. Sí. ¿Cuál es el mensaje que le podemos mandar, pues, a la población para que se incorporen estas actividades y que no pierda la fe? Porque usted va a ser sanada por la fe de Dios y de la Virgen de Suyapa. Sí. Yo me encuentro bien aquí, visitando la Virgen. Visando la Virgen porque es mi gusto de venir a visitar la Virgen con toda fe, ¿verdad? Bueno, mi amiga, la dejamos porque usted va a disfrutar de su rica sopa para que almuerce y para que, pues, luego se acerque hasta la Virgen. Y sin duda, pues, que es un gusto conocerla. Mi hambre he sentido, yo, fíjese, hasta ahorita voy a comer. No ha tenido ni hambre, ¿verdad? No, yo me lleno con todo lo que está en la misa. Hay que comer, bueno, eso sí, ¿verdad? Yo me lleno la misa, yo me siento bien, bien, abastecida. Qué excelente. Y ya va a ver, ¿verdad? Que por fe, pues, se va a sanar esta úlcera porque aquí podemos observar, pues, miren, ahí anda su piecito vendado y vamos a poner todo en manos de Dios, ¿verdad? Que Dios me la bendiga y me la cuide. Gracias, yo le agradezco bastante. Gracias a usted, gracias, gracias, gracias a usted. Dios me la bendiga. Amén, amén. Bueno, miren que son historias tan maravillosas las que encontramos aquí, sin duda alguna. Pues, cientos de personas vienen a poner la salud. Es una de las principales promesas que los hondureños se acercan y que siguen, pues, ingresando hasta el templo donde se encuentra la Virgen de Suyapa. Compartida.